si usted cree que dios está enojado con usted tengo buenas noticias hoy vamos a hablar sobre la ira de dios y su gracia y su misericordia ya comenzamos antes de comenzar quiero recordarle a que se suscriba a este canal y recuerde presionar la campanita de manera que le estén llegando notificaciones cada vez que publicamos vídeos nuevos también quiero regalarle este libro titulado gran expectación de cosas buenas el subtítulo dice cómo ser libres de culpa resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas y de paso cuando descargue este libro le voy a estar enviando información sobre el curso feliz que también tiene que ver con el tema este es el manual y tiene vídeos para cada lección ejercicios inclusive un certificado completación cuando termina el curso toda esa información se la voy a enviar una vez que usted descargue el libro gran expectación de cosas buenas y ya entramos en el mensaje bueno hoy vamos a entrar en teología y los jueves aquí nos reunimos los que todos los que aman el alimento sólido vienen acá a personas que están buscando cierto tipo de emociones o soluciones rápidas y que quiere un milagro rápido acá no lo encuentran acá encuentran palabra que va a alimentar su espíritu y va a traer crecimiento a su vida así entonces esto en esta hora y hemos estado tocando temas hemos venido un hilo de temas que tienen que ver con el nuevo pacto la realidad en la que vivimos ahora en el nuevo pacto lo que dios hizo lo que el señor hizo y lo que hemos logrado por medio lo que ha logrado cristo por medio de su sacrificio perfecto en la cruz entonces hoy yo voy a hablar de la ira de dios la otra vez mencioné algo y voy a hablar de la ira porque hay gente que no puede crecer no puede desarrollarse siempre tienen esa culpabilidad de que dios está enojado con ellos y que dios no responde sus oraciones porque ellos no se han portado bien y dios les está tomando en cuenta sus pecados y está guardando ahí llevando un una lista de sus de sus pecados y y entonces por causa de ese enojo y de esa ira a ellos pues no se le responden las oraciones y no recibe nada de parte de dios y eso no pudiera estar más lejos de la verdad entonces hoy yo voy a hablar de la ira de dios tenga paciencia porque estoy conectado en dos lugares a la misma vez estoy en la red desarrollo estoy acá esto y es estoy mirando una cámara estoy viendo otra porque tengo dos audiencias si bueno esto es el título de lo que vamos a tratar hoy es dios no está enojado con usted libres de la ira por medio de jesucristo con usted quiere decir con usted que es hijo de dios porque si usted está conectado y está viendo esto y usted no entiende lo que estoy diciendo porque usted no ha sido reconciliado con jesucristo usted no ha nacido de nuevo es obvio que es de pro y es de preocuparse de que dios esté enojado pero si usted ha sido reconciliado usted ha nacido de nuevo usted es un hijo una hija de dios su ira fue vertida completamente sobre jesucristo en lugar suyo para que usted pueda disfrutar de esa justicia que le ha sido imputada pero antes entrar ahí antes entrar ahí quiero hacer un paréntesis dios no estaba enojado con usted pero hay un enojo en el día presente todavía y de ese voy a hablar y voy a explicar de quién se trata con quién si hay enojo se lo voy a explicar dentro del tema si yo quiero que usted venga conmigo y habrá habrá su biblia conmigo en el libro de romanos capítulo 4 romanos capítulo 4 vamos a estar viajando bastante hoy en romanos y si usted tiene alguna pregunta durante el estudio hágala debajo o a un lado depende de 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 lo que usted ve en su pantalla y yo le voy a responder al final de de este estudio yo voy a regresar y le voy a responder a los que están conectados acá en vivo si si alguien está viendo esta transmisión y ya no es en vivo usted puede de todas formas hacer preguntas allá abajo en sus comentarios en los comentarios y yo voy a regresar y leerlo y responderle si siempre deje sus preguntas no se vaya con las dudas y capítulo 4 no escuché bien cuando sólo leemos los profetas antiguos cuando leemos a a los profetas en él en el antiguo testamento tenemos la la hay una tendencia dan dan la impresión de estar enojados los profetas parecen hablando de los profetas antiguos estar enojados si nos fijamos bien si prestamos atención vemos un balance entre enojo y gracia o enojo y amor pero tienes que leerlos bien a por ejemplo isaías si usted lee isaías al principio del libro isaías usted es un profeta duro enojado hablando de juicio con un mensaje duro sin embargo cuando usted va leyendo el libro isaías y va 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 acercándose al final del libro usted ve un cambio en la vida del profeta y en el mensaje del profeta usted ya no ve a un isaía enojado usted no ve ese mensaje de juicio de la misma manera que al principio del libro usted ve a un isaía de gracia un isaías de de reconciliación a un isaía de paciencia un isaía de amor y es interesante y algo que le quiero decir comenzando el conocimiento de la gracia de dios se añeja y con el tiempo se va poniendo mejor yo tengo escrito aquí el conocimiento de la gracia de dios se añeja como un matrimonio a medida que creces en ese conocimiento las cosas se ponen mejor ya los matrimonios este es como una y yo puedo hacer esta comparación es como la relación de un matrimonio un matrimonio joven un matrimonio joven que está ajustándose y tienen asperezas que hay que limar diferencias en ocasiones al principio hay hay ciertos desacuerdos y ciertas durezas e inclusive a veces discusiones el matrimonio según va pasando el tiempo porque la juventud se airan discuten por cosas que no tienen importancia ya al pasar los años todo es mejor habiendo pasado la prueba retos luchas juntos se disfruta y se aprecia más cada momento y si usted usted está casado y usted tiene un matrimonio ya añejado como decimos nosotros ya está en su tercera década cuarta década de matrimonio usted se da cuenta que hay cosas que a usted ya no le molestan hay cosas que quizás le molestaban al principio hay cosas por las cuales usted se enojaba al principio verdaderamente ya no le molesta y han habido ajustes y usted no usted escoge bien bien cuando va en realidad a ajustarse por algo porque se da cuenta que la mayor parte de las cosas no vale la pena perder el control o airarse pero esto viene con los años yo tengo un seminario para matrimonios de la tercera década en adelante para matrimonios añejados a veces uno cuando va a administrar los matrimonios siempre está administrando los matrimonios jóvenes cierto y tenemos a veces en la audiencia muchos matrimonios jóvenes pero la dinámica en un matrimonio joven no es igual que la dinámica en un matrimonio ya añejado es muy diferente un matrimonio que ya crió a sus hijos ya están cerca del retiro ya han batallado ya han padecido usted se da cuenta que en esa etapa esto se fortalece y el compañerismo crece y la amistad crece y la intimidad crece inclusive el matrimonio se pone mejor según avanza y eso es una cosa tremenda y esto es un consejo inclusive para los jóvenes que a veces se desesperan porque cosas no funcionan espérense porque si usted tiene la paciencia las cosas se van a poner mejor bueno esto 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 es parecido al mensaje en la boca de sus profetas en los días antiguos usted ve a los profetas al principio con cierto enojo con cierta dureza como en el caso de Isaías usted lo ve ya según va avanzando su vida y va añejando usted ve a un Isaías de paciencia con la gracia de Dios es igual nosotros crecemos en paciencia a medida que vamos conociendo más su gracia su mensaje la mente de Dios a medida que lo vamos conociendo más a él y nos vamos asemejando más a él en esa relación de él que es el esposo con nosotros la iglesia que es la esposa se va añejando y se va poniendo mejor cada día esa es buena noticia esa noticia para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios porque fíjese Pedro dice que dice Pedro gracia y paz o sea multiplicada dice en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo quiere decir que cuando tú conoces a Dios y mientras más conoces a Dios más paz tienes en tu vida quiero que me entienda esto en cuanto a la ira vámonos a la ira si Dios estuvo enojado en un tiempo claro con Israel estuvo enojado nosotros tenemos que entender la soberanía el carácter de Dios para nosotros entender en realidad cómo funciona la ira de Dios cómo se airaba a Dios en el antiguo pacto cómo funciona la ira en el nuevo pacto y cómo notar bien las diferencias la ira de Dios para empezar es una expresión de amor quiero que lo sepa es una es una ira salvadora no es una ira para destruir aunque Dios ha destruido pueblos en el pasado pero usted se da cuenta en el carácter de Dios que después de asentado su ira vienen cosas buenas Dios siempre actúa conforme a su naturaleza y Dios es amor y todo lo que Dios hace lo hace motivado por amor aún la ira es motivada por amor entonces no debemos dice la palabra de Dios que no debemos temer a la ira de Dios si usted viene conmigo a primera de Juan marque ahí romanos y ahorita regresamos a romanos pero si usted viene conmigo a primera de Juan y vamos a ir entrando ya en el texto eh usted se da cuenta primera de Juan capítulo 4 dice el verso 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor escuche bien esto dice que en el temor dice que en el amor no hay temor dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor pero mire mire algo bien tremendo dice porque el temor lleva en sí castigo cuando tú estás atemorizado cuando tienes miedo miedo de que Dios va a descender con su ira sobre ti en realidad aunque no se cumpla ya tú ya tú estás sufriendo el castigo como si hubiera pasado cuando sólo nos preocupamos por algo sufrimos los efectos de esa preocupación aunque no se cumpla cuando tú tienes miedo de algo tú sufres los efectos de ese miedo aunque nunca llegue a suceder y porque sí porque ese temor lleva en sí castigo a nosotros no debemos de tener miedo por qué razón porque Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor ahora escuche bien esto la ira de Dios es una reacción a todo lo que se opone a su naturaleza esto se lo voy a explicar y se lo voy a aclarar en detalle en los próximos minutos pero su ira es reactiva es reactiva a todo lo que se opone a la naturaleza no subraye o escriba la palabra su naturaleza porque eso lo vamos a estudiar sí aquí voy bajo la gracia vamos a empezar bajo la ley bajo la ley bajo la ley el temor de la ira de Dios era un incentivo para no pecar y usted lo va a encontrar ahí en segunda de crónicas 19 10 era un incentivo en el antiguo pacto para para no pecar usted tenía miedo decía si si ofendo si hago algo mal va a venir la ira de Dios era un incentivo en su ira era era el gran garrote eh que te mantenía honesto pero eso es en el antiguo pacto era el garrote es la ley del garrote te portas mal ahí va el golpe el castigo no en el nuevo pacto nosotros no podemos eh caminar con esa mentalidad porque nuestro castigo ya fue sobre él dice Isaías ya Jesús fue y lo hablé la semana pasada ya Jesús fue castigado en lugar nuestro y nosotros no podemos ser castigado por algo que ya alguien fue castigado no se puede castigar dos veces por lo mismo entonces eh en el nuevo pacto y es interesante ver esto y antes de ir allá una característica de la ira es eh mire déjeme déjeme desempacarlo de esta manera la biblia dice que que la ley produce ira si usted viene conmigo y lo voy a buscar ahí en el capítulo 4 de romanos romanos 4 mire lo que dice el verso el verso 15 el verso 15 romanos 4 verso 15 dice pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión ahí lo dice claramente dice que la ley produce ira pero ya no estamos bajo la ley cuando jesús cuando jesús predicó ley a los que estaban bajo la ley él les habló de ira por eso es que cuando un predicador hoy en día se va a mateo mar marcos lucas y juan y empieza a aplicar las palabras de jesús especialmente las palabras que jesús le estaba hablando a los fariseos que estaban en desobediencia en eh eh habladas bajo ira eh eh y las comienza usted a aplicar la congregación en el día de hoy lo que usted lo que hace es en lugar de edificar lastimar y atrasar ¿por qué razón? porque cuando jesús estaba ministrando los días de su carne la ley que produce ira todavía estaba presente la biblia dice que la ley produce ira y la ley todavía estaba presente pero la biblia dice que el fin de la ley es cristo aquí mismo en romanos capítulo 10 verso 4 quiere decir que al terminar la ley esa ira eh termina en ese aspecto y le voy a explicar algunos detalles en los minutos que siguen pero en ese aspecto escuche bien la pregunta es porque muchas personas se confunden esto yo lo he dicho una cantidad de veces hay personas que se confunden y dicen bueno pero es que eso es el nuevo testamento el nuevo testamento no necesariamente es el nuevo pacto porque la biblia diga aquí nuevo testamento antes de mateo eso no quiere decir que ya comenzó el nuevo pacto la biblia dice que jesús nació de mujer bajo la ley jesús fue circuncidado el octavo día fue presentado en el templo conforme al rito de moisés dice la palabra de dios y y estuvo ministrando operando y viviendo bajo la ley mosaica hasta que él murió porque la ley murió dice la palabra de dios en su cuerpo quiere decir que mientras él estaba vivo la ley todavía estaba viva el antiguo pacto todavía estaba vivo el nuevo pacto comienza cuando él muere en su muerte eh ahí se rasga el velo del templo y tenemos nosotros acceso al lugar santísimo en otras palabras tenemos acceso completamente a la presencia de dios eso es el comienzo ahí del nuevo pacto quiere decir que usted no puede tomar las palabras de jesús las cosas que dijo jesús durante los días de su carne que estaba hablando en ira contra los fariseos y aplicarlas a la iglesia hoy en día porque eso fueron palabras dadas bajo un pacto de ira pero me esté siguiendo en eso que estoy diciendo usted se da cuenta ahí en mateo 18 34 a 35 jesús le habla a ellos de ira vamos a ir rapidito ahí para que usted se dé cuenta de lo que estoy diciendo mateo mateo 18 dice el 34 entonces el señor enojado los entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que se debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ese es en el antiguo pacto si tú te ibas sin perdonarle a alguien una oferta tú eres entregado a los verdugos me está viendo acá tú tenías que pagar por algo que todavía no había sido pagado me está siguiendo ahora vamos a vamos a ir avanzando la ley respaldada por la ira de dios te terroriza y te condena y te condena y eso usted lo puede ver en el salmo 90 del 7 al 9 pero ya no estamos bajo la ley romano 6 usted viene conmigo aquí verso 14 dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia diga a alguien no está bajo la ley está bajo la gracia diga no estoy bajo la ley estoy bajo la gracia en otras palabras ha sucedido un cambio entonces que sucede el problema del pecado ya fue resuelto y si ese era y si eso era lo que motivaba la ira de dios la desobediencia a nosotros ser libres de esa desobediencia la ira entonces no viene contra los hijos de dios o contra los que han sido lavados con su sangre si usted viene conmigo a hebreos rapidito tengo notas acá no tengo los textos preparados un powerpoint no tengo prehecho estoy yendo a la palabra porque me gusta cuando estoy enseñando la palabra de dios en estudio bíblico libremente fluir si tengo que regresar atrás a un texto y volverlo a leer y leerlo tres veces o leer el contexto tengo la libertad de hacerlo y no estoy amarrado a un esquema esa es mi manera hebreos 9 si usted viene al verso 26 de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo dice para quitar de en medio el pecado dice que apareció para quitar de en medio el pecado acuérdate lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al señor que venía estaba Juan ahí bautizando dijo este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo no lo cubre como el antiguo el sacerdote en el en el en la en ahí en el tabernáculo que subía cada año ofrecer un sacrificio que eran animales por los pecados del pueblo para cubrirlos para cubrirlos para cubrirlos no los podía quitar los podía cubrir al año siguiente tenían que regresar y ofrecer sacrificio otra vez porque era un era una solución temporal porque la biblia dice que la ley no pudo perfeccionar nada no pudo completar el trabajo era un pacto con defecto si entonces regresando atrás la ley respaldada por la ira de dios te terroriza y te condena pero ya no estamos bajo la ley el problema del pecado ha sido resuelto entonces si la cruz fue la solución permanente para el pecado entonces dios jamás será provocado a ira por causa de sus pecados y yo sé que hay gente que le predica usted le dice si te portas mal dios va a venir con su ira sobre ti te va a castigar y te va a ir mal y vas a pagar las consecuencias y ese tipo de amenazas el que no entiende esto lo primero que piensa es hermano usted está dando libertad para pecar usted le está diciendo a los clientes perdón a los creyentes que no hay que no hay ninguna ningún precio que pagar o que no hay ninguna consecuencia o se pueden ir y hacer lo que quieran y todos va a ir y no le va a pasar nada eso no es lo que estoy diciendo hay consecuencias cuando desobedecemos pero la vida de dios no va a descender sobre nosotros porque esa ira ya descendió sobre cristo no va a descender sobre nosotros los que estamos en él si va a venir sobre algún tipo de gente y se lo voy a decir en unos minutos pero si usted está en cristo jesús dios no está airado con usted dios no está enojado con usted y dios no está esperando que usted cometa un error para venir con toda su ira sobre usted no funciona así yo sé que hay personas que el domingo le dicen ese tipo de cosas y lo asustan a usted y lo amenazan si no vienes a la iglesia dios se va a enojar y si no das el diezmo dios se va a enojar y si no haces esto dios se va a enojar y condicionan todo tipo de operación si porque son gente que están ligando ley y gracia antiguo y nuevo pacto ahora escuche bien escuche bien esto si la cruz fue la solución permanente para el pecado en otras palabras si el pecado es una situación resuelta si es un problema resuelto entonces lo que motivaría la ira de dios en este día no es eso como le dije anteriormente usted desobedece y hay consecuencias hay consecuencias laterales que son son normales en un estado terrenal en el que estamos por ejemplo ahí está el hijo pródigo se lo puse el otro día de ejemplo nunca dejó de ser hijo sin embargo terminó comiendo con los cerdos porque porque tomó la herencia del padre y empezó a gastarla con prostitutas si usted toma su herencia se toma su salario y lo empieza a gastar con prostitutas usted se va a quedar sin dinero y va a terminar comiendo con los cerdos de hecho una cosa que sucede en desobediencia es eso en las finanzas comienza a faltar usted puede agarrar una enfermedad una enfermedad veneria usted puede ahí embarazar a una mujer que no es su esposa y viene un hijo al mundo y ahora tiene otro otra situación y y pueden pasar cosas porque son lateralmente ahí hay hay cuestiones que eso viene sobre sobre justos e injustos es lo mismo un hijo de dios se acuesta con una prostituta corre el peligro de agarrar una enfermedad y traer un hijo al mundo y una persona que no es hijo de dios corre el mismo peligro aquí no estamos hablando de la ira de dios estamos hablando aquí que sucede son cosas que suceden simplemente porque estamos en este mundo y hay leyes físicas ahora volviendo otra vez a la ira si cristo es el fin de la ley para todo el que cree como dice la palabra ahí en romanos 10 4 y lo voy a leer otra vez romanos 10 4 lo leí la semana pasada pero lo voy a leer otra vez dice porque el fin de la ley es cristo para justicia dice a todo aquel que cree note a todo aquel que cree el que no cree está en otro está todavía entre los hijos de desobediencia haciendo lo mismo que ellos entonces escuche bien si cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree fin de la ley y la ley produce ira pero esa ley ha sido quitada entonces esa ira no está ahí para todo aquel que cree para nosotros que creemos nunca un hijo de dios va a experimentar la ira que produce la ley la ley produce ira un hijo de dios que no está bajo la ley no puede experimentar esa ira si no esto no quiere decir que dios nunca va a estar enojado o airado enojarse el enojo santo de dios es parte de su carácter siga conmigo aquí hay una ira venidera dice la palabra de dios inclusive y la biblia en la la biblia habla de la ira venidera y habla del día de la ira el día de la ira solo que no será respecto a sus pecados porque su pecado fue quitado ya fue resuelto ese problema entonces si la ira no viene por causa del pecado que produce la ley entonces por qué viene y cómo viene y sobre quién viene ah ah que provoca hoy en día o que pudiera provocar en el futuro la ira de dios ah escucha bien esto lo que no es y lo que es dios no va a condenar el pecado en mí cuando ya condenó el pecado en jesús capítulo 8 ahí mismo en romano verso verso 3 capítulo 8 verso 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne el pecado ha sido con de nado está condenado en otras palabras ah entonces si dios no va a condenar el pecado tuyo enviando ira si ya lo hizo en jesús espero que eso esté claro entonces la ira de dios qué es lo que la provoca hoy en día hay un grupo de gente hoy en día que si provocan la ira de dios quiénes son vamos a romanos capítulo 1 verso 18 ya le dije quiénes no son y son los que en él creen los que han puesto su confianza en jesús los que han sido lavados por la sangre del cordero los que a los que sus pecados han sido perdonados y a los que su pecado ha sido quitado como dice hebreos sobre ellos no viene la ira de dios sobre quién viene la ira de dios romanos 1 18 dice porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad sobre quiénes son las personas que detienen con injusticia la verdad los religiosos son los religiosos vamos a ver el texto en la king james dice la palabra para hablar de toda impiedad o injusticia dice un godliness y un righteousness en otras palabras con galines que es falta de dios y un righteousness que es falta de justicia y esa es la nueva king james lo dice así la palabra en griego injusticia ahí es acebia que quiere decir opuesto a reverencia o adoración en otras palabras sobre quién viene la ira de dios bueno aquellos que con injusticia en otras palabras con acebia que quiere decir que se opone a reverencia a oración a en otras palabras o rechazan a dios que es el sinónimo y es lo que quiere decir exactamente a esta palabra esta palabra se pudiera también traducir rechazo y esto se pudiera decir aquellos que con rechazo o que rechazan la verdad de de dios si esto es opuesto a romanos 5 17 donde dice que justicia es un don de dios justicia es un don de dios injusticia que es lo contrario justicia injusticia es un rechazo a dios entonces la ira no es para pecadores porque eso lo arreglo cristo con el sacrificio perfecto en la cruz si el problema de los pecadores fue arreglado la ira no viene sobre los pecadores la ira viene sobre los religiosos los religiosos son peores que los pecadores jesús dijo que le dijo a lo a lo a lo a la a los d dijo las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de dios en otras palabras tiene más chance una prostituta o un publicano en otras palabras un pecador tiene más chance que un religioso los religiosos rechaza la palabra de dios todo religioso que se levante el domingo a hablar en contra de la gracia de dios y atraer a traer otra vez las condiciones del antiguo pacto e imponerla sobre la gente. Ellos se están se están levantando en contra de la verdad. Se están oponiendo a la verdad del evangelio. Todo aquel que le dice a las personas que su salvación es dependiendo de su comportamiento. Se están oponiendo a la gracia de Dios. Esta mañana alguien me mandó un video de una estación de televisión donde un pregador salió y decía, le decía a la gente que Dios le iba a quitar no sé qué tipo de problema, no sé qué tipo de cosas si pacteaban con él y mandaban una cantidad de dinero. Esta persona es una persona sobre quién viene la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está vendiendo el evangelio, está negociando con el evangelio. Está diciendo a los santos que la bendición de Dios hay que comprarla. Cuando ya Cristo pagó completamente por todas las bendiciones y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros ya estamos completos en él, estamos enteros, estamos bendecidos. Hemos sido perfeccionados con una sola ofrenda. Entonces va a venir un religioso a decirme que no, que si yo no cumplo Malaquías 3 y me brinco el diezmo este domingo, entonces la ira de Dios va a venir sobre mí y me va a decir ladrón y me va a llamar un montón de nombres porque para él la gracia no ha sucedido. Se quedó allá en el antiguo pacto. Y toda persona que se levanta a condicionar la bendición de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es una persona que se opone a la verdad. Me está siguiendo acá. ¿Sobre quién viene la ira de Dios en este tiempo? Viene sobre los religiosos. Me está siguiendo acá. Jesús le llamó a los religiosos hijos del diablo. Ellos no son hijos de Dios. Ellos se disfrazan, tendrán título de reverendo, se levantan el domingo y dicen lo que tengan que decir, pero no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Cada persona que está hablando ley, enseñando ley, legalismo, reglas, regulaciones y acondicionando las bendiciones de Dios a tu comportamiento, esa persona está activando la ira que produce la ley. Porque si yo activo ley, con la ley me traigo la ira que produce esa ley. Por eso es que los santos están deprimidos en esa iglesia. Están tristes, se sienten condenados, sienten miedo, miedo de juicio. No pueden caminar disfrutando de aquellas cosas que ya Dios les ha dado. No puede reinar en vida porque no conocen el perdón de Dios, no conocen la misericordia de Dios, no conocen la gracia de Dios. Entonces yo creo que eso establece claramente eso. La ira es para quien se opone, escuche bien, es para quien se opone a que los pecadores reciban la verdad. Dice, dice, le dice el texto otra vez de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sabe que Jesús, yo siempre he dicho la gracia es atractiva al pecador. Jesús no tenía problema con los pecadores. Jesús a los pecadores los atraía a él, se sentaba con ellos. No solamente comía con ellos, hacía fiesta con ellos y los sanaba y no acondicionaba nada. Y esto es una demostración del amor de Cristo. Yo siempre digo que Cristo es atractivo al pecador. Los pecadores no tienen problema con acercarse a Jesús. No tienen problema con sentarse y cenar con él. Los fariseos sí, los religiosos sí. Y Jesús nunca golpeó a los pecadores, no los maldijo, no los maltrató. Pero a los religiosos sí, a los religiosos les dijo sepulcros blanqueados, ciegos, guiadores de ciegos, hipócritas. You name it. ¿Por qué maltrató de esa manera a los pecadores? Perdón, a los religiosos. Porque ellos provocaban ira en Jesús. Los pecadores que provocaban Jesús amor. Si él los sanaba antes de conocerle, los sanaba. Allá está la mujer que fue hallada en el acto adulterio. Ella no pidió perdón. Ella no se arrepintió. Ella no pactó con Dios ni sembró una ofrenda de paz, de nada de eso. Ella simplemente fue hallada en el acto de adulterio. Jesús tuvo misericordia. Y cuando los religiosos estaban condenándola para destruirla, Jesús la estaba perdonando antes de que ella pidiera perdón. Es más, ella no llegó a pedir perdón. Él la perdonó sin que ella pidiera perdón, porque ese es el amor de Dios. Aquella que fue hallada en el acto adulterio, el Señor la perdonó. Y después le dijo no peques más. En otras palabras, te estoy dando el don de no condenación porque ahora eres libre. De manera que ya no necesitas pecar otra vez. Porque al que mucho le ha sido perdonado, mucho agradece. Me está siguiendo. Regresamos en unos instantes. Desarrollo Red Transformando un continente Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, Poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica, Puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación Autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo Red Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Entonces, ahí vemos una demostración del amor de Dios. Ella no provocó a ir a Jesús. ¿Por qué razón? Porque ella no es legalista. El legalismo es lo que provoca ira. Y la ira viene sobre los que detienen la verdad del Evangelio. Aquellos que siguen encubriendo la verdad y enseñando justificación por obras que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y que siguen acondicionando todas las bendiciones de Dios. Esos son personas que detienen la verdad. Y sobre estos sí viene la ira de Dios. Está siguiendo acá. Pero sobre nosotros que estamos en él, que hemos sido lavados, hemos sido perfeccionados con una sola ofrenda para siempre. El capítulo 10, verso 14 de Hebreos. Dice que con una sola ofrenda perfeccionados, los santificados para siempre. Dios no está enojado con usted. Es todo amor. Dios le ama. Aún cuando usted comete errores. Aún cuando usted no llega a la... A veces nosotros nos imponemos metas que ni Dios nos está imponiendo. Porque dice la Biblia que todas nuestras obras ya son agradables a él. Pero nosotros estamos tratando de agradarle. Cuando ya él está agradado con nosotros. El legalismo predica eso. El legalismo te dice. Oh, hermano, tienes que agradar a Dios. Y trata de agradar a Dios. Y tienes que ayunar más. Dios ya está agradado. Nuestras obras todas ya son agradables a él. Es más, las obras en las que nosotros caminamos hoy en día ya fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 2, verso 9 de Efesios. Aún esas obras. Usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más de lo que ya lo ama. Me está siguiendo acá. Usted no tiene que hacer nada para ganarse el amor de Dios o para que Dios lo ame más. Ya Dios lo ama. Es más, le voy a decir a que usted no puede hacer nada para acercarse más a Dios. Ya usted es un espíritu con él. Dice la palabra de Dios. Y si usted es un espíritu con él, quiere decir que somos una unidad. Yo no me puedo acercar más porque ya soy uno. Me está siguiendo acá. No se deje engañar por alguien que viene y le dice a usted Oh, que tiene que hacer esto, que tiene que guardar lo otro, que tiene esta otra regla, que tiene que hacer esto. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue le dando a usted condiciones. Porque lo que está haciendo es alejándolo de la misericordia de su Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Guau, qué tremendo. Eso me da a mí alegría. Eso me da a mí un gozo tremendo. Hay gente que habla, hay gente que dice no, es que Dios es un Dios de ira. Porque se quedaron en el Antiguo Testamento. Se quedaron allá en los profetas. Hay gente que quiere actuar como los profetas antiguos. Y andan profetizando iras. Dice Dios, mi hijito, limpia tu vestido que voy a venir sobre ti y te voy a destruir. Ese tipo de profecías andan por ahí dentro de la iglesia. Eso es falso, hermano. Estamos en un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Un pacto de perdón donde nuestros pecados ya no son recordados. Dice la palabra de Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y sus rebeliones. Señor, ya no se acuerda, los borró por una por un misterio de su soberanía. El Dios que todo lo sabe, que está presente en todo lugar y conoce todo. Decide, decide por un antojo de su voluntad, soberanamente olvidarse de tus pecados. Eso es gracia. Un Dios que se acuerda de todo y que conoce todo y que sabe todo. Dice, no me voy a acordar de sus pecados. Es lo único que Dios decide, yo no me acuerdo de esto. ¿Me está siguiendo acá? Los fariseos, yo no quiero estar en el pellejo de ellos. Pobre gente. Bueno, yo no sé si decir eso de pobre. Pero qué decirle a usted. Y predicador usted que no tiene entendimiento de esto y usted está asustado porque usted dice, ay, pero qué es lo que está diciendo este hombre. En realidad. No entiendo. Bueno, amado, venga y sigue estudiando. Yo sé que Dios le va a ir revelando paulatinamente y va a ir creciendo en ese conocimiento de Dios. Al punto en que usted empiece a disfrutar de las riquezas de su gloria. Y esa es la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces estamos libres de su ira. Vamos a reinar en vida. Vamos a gozarnos. Vamos a ser agradecidos. Vamos a servirle a él. Y vamos a comunicar ese amor. Que él ha tenido con nosotros. Vamos a comunicárselo a otros. ¿A quién? A los pecadores. A quienes él ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé usted. Yo esta tarde estoy contento. Estoy feliz. ¿Se acuerda el corito aquel antiguito que decía Cristo me ama? Qué tremendo. A veces lo cantamos en teoría, ¿no? Pero Cristo me ama. Cristo le ama a usted. Mucho más de lo que nos merecemos. Porque no es porque nos merezcamos nada. Sino porque nos ama. Punto. Él es Dios. Conto dicen gloria a Jesús. Ha sido una bendición estar juntos. Les recuerdo. Aquí está el libro. Gran expectación de cosas buenas. Descárguelo. Y una vez que lo descargue, le voy a estar enviando información sobre el curso feliz. Y también quiero recordarle a que se suscriba a este canal. Presione la campanita de manera que le lleguen notificaciones cada vez que publicamos videos nuevos. Sí. Bueno. Bendigo su vida. Seguimos conectados. Para más información, visítenos en japeres.com. Música Música Gracias por ver el video.